En la víspera de San Juan de 1980, los habitantes de Calabella en la Costa Brava esperan a la mítica actriz Abba Garner, que va a inaugurar el cine de verano del pueblo. Todo el mundo está pendiente de la actriz, salvo justo el Benjamín de la peculiar familia Brightman. En el día más mágico del año, el muchacho ha decidido que, en vez de pedir un deseo, va a hacer todo lo que esté en su mano por cambiar el destino de los suyos. Maxim Huerta, ganador del Premio Primavera, nos narra en La Noche Soñada una historia sobre la búsqueda de la felicidad y un viaje arriesgado hacia el amor. ¿Qué pasaría si en vez de pedir un deseo, hicieras todo lo posible por conseguirlo?